Definitivamente el ingenio de los venezolanos no tiene límite. Prepárense para lo que van a ver a continuación, porque muchísimas cosas que han desfilado por nuestro programa, donde nuestra meta ha sido definitivamente exaltar la creatividad y la genialidad de los venezolanos. Quizá una de las más curiosas es la que estamos a punto de ver a continuación. Se trata del ingenio de un criollito que basándose en el principio del reciclaje y la conservación ambiental, diseñó un traje con puro material de desecho. Y escuchen bien, porque recibimos la información de muchísimas personas que se comunicaron con nosotros, sorprendidos con el producto final de nuestro invitado, y por eso él está hoy aquí. Veamos de qué se trata lo que exhibió para asombro de muchos el señor Romer Aguilar, quien llama su creación Robot Rocket, además una creación ecológica. Ahí está, miren esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El aplauso, ese es el rostro del señor Romel Aguilar Romel, bienvenido hermano Gracias, gracias Qué placer Mira, aquí hay mucha historia que contar Antes de hablar un poco de esta genialidad que nos ha presentado hoy Yo quiero que ustedes sepan que nosotros aquí en Portada Presentamos muchos ritmos, muchos géneros urbanos que vienen Bailan, cantan, interpretan Pero este señor que está acá fue el ganador del primer concurso de Brexdunk Que se hizo en Venezuela en el año 80 ¿Fue específicamente en qué año? En los 80, estaba más joven En el festival de Brexdunk en el estado de Carabobo También acabo de ganar los carnavales del estado de Carabobo también Como mejor traje original Original y individual En el municipio de San Diego también de donde lo soy Saludos allá en San Diego Y bueno, esto nació de dos ideas Una de seguir demostrándole el baile robótico Divirtiéndole al público Segundo, contribuir a comentar el reciclaje Estamos trabajando con varias fundaciones Estamos yendo a los colegios Llevando el mensaje conservacionista a los niños Porque todo esto es hecho con materiales reciclados Bueno, mira, por ejemplo, acá hay un material que no solamente es reciclado Sino que es una joya porque es un flash de una cámara fotográfica muy, 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 muy antigua Esa es una cámara de los años 50, ¿no? Esa es una aspiradora vieja Una tapa de una aspiradora vieja es esto, ¿no? Igual que el tanque de planta Ajá Lo demás son botellas plásticas de refresco Ajá Aquí tenemos... ¿El casco con qué lo hiciste? Estos son puntas de bolígrafo Estos son cartón común de mercado Dos tapas, dos botellas de refresco abiertas Un bolígrafo, una punta Y bueno, artesanalmente pegado con cita plástica Y quedó Un diseño original, ingenioso Y que además le da gran utilidad a todo ese material Que muchísimas veces pensamos que ya no sirve Y que lo utilizamos de mala manera Se convierte en contaminante Y esto puede ser un motivo de distracción para los niños La idea es el reciclaje Imaginemos que estamos... Este planeta es una nave espacial Que no hay salida, no hay escape de emergencia Por eso que tenemos que cuidar el planeta Bueno, Rommel Allí hemos puesto tu correo en pantalla Para que cualquier persona que quiera comunicarse con Rommel Para dictar cualquier conferencia, talleres Y que puedas además acercar a otras personas Este proyecto y la exhibición del robot también Que es muy llamativo Y creo que para los niños es una distracción educativa Lo podríamos... Esa es la parte cultural del mensaje del reciclaje Aquí estoy Bueno Rommel, yo te felicito de verdad Una vez más Demuestras el ingenio, la capacidad De los venezolanos Nos puedes regalar para irnos al corte comercial Un poquito más de Rocky Mira, y además tienes un compañerito que lo hiciste con una aspiradora Es también un compañero que no lo puede traer por el movimiento de equipaje Pero próximamente lo van a tener y otras personas más Que también es hecho con material reciclado Esa es la idea Todo reciclado Bueno, nosotros vamos a un corte, ya venimos Y miren otro poquito más De lo que hace el robot Rocky Electric body movement ¡Gracias! 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 ¡Gracias!